¿Las mamás orangutanas enseñan a sus crías? Hasta ahora se creía que se comportaban como modelos pasivos. Pero un reciente estudio lo desmonte. Las mamás orangutanas participan activamente en el aprendizaje de sus crías. Les enseñan adaptando su comportamiento a su edad y capacidades, ayudándoles así a adquirir nuevas habilidades.